Hola a todos amigos, estamos nuevamente en un tutorial Y hoy vengo a enseñar como conseguir las escamas corazón Y el inspector de movimientos, el quita movimientos y el recuerda movimientos Así que vamos a empezar con la escama corazón Que es muy fácil de obtener y mucha gente no sabe como conseguirla Tenemos que ir al lugar donde estoy ahora, que no recuerdo cual era La isla es la última, es la isla de Bonnie, es la aldea marina Aquí tenemos que ir a la isla del, o sea, al barco, o sea, en la primera ciudad Tenemos que estar en la primera ciudad Y luego tenemos que ir hacia este restaurante Cuando entremos tenemos que ir a donde está este señor y tenemos que pedir cualquier tipo de plato Como pueden ver le damos a que sí Y le damos a cualquiera de estos Prácticamente nos va a costar Pidamos el más barato Y así, cuando después de que coma Siempre nos va a dar al final una escama corazón Después de haber pedido un plato Lo ven, ahí dice Y un regalito para la casa Y que es una escama corazón Esta es la manera de obtener más fácil las escamas corazón No sé si habrá otra, pero esta es la manera mucho más sencilla y más fácil Así que no se preocupen Ahora iremos a buscar al, no recuerdo cual venía Primero creo que el, quita movimientos Vamos al, quita movimientos Ahora toca el quita movimientos Vamos hacia Como podemos ver el quita movimientos se encuentra en la ciudad de Awoli Es la primera isla, en Melemele Se encuentra en el centro Pokémon Solamente tenemos que entrar y ahí les mostraré Una vez estando dentro del centro Pokémon Lo único que tenemos que hacer es ir a donde está este señor Y hablarle El quita movimientos, ahí está Ahora seleccionan al Pokémon que quiere Que ustedes quieren que olvide algún movimiento En este caso yo no quiero Pero era solamente para demostrarlo Ahora para el inspector de motes Tenemos que venir a Ciudad Kantai En la segunda isla En la de Akala Tenemos que ir a la oficina de turismo Que queda exactamente por aquí Esta es Tenemos que entrar y ahí encontraremos directamente al señor Ahí está, nos acercamos Y tenemos que hablar con él Como pueden ver ahí dice que es el inspector de motes oficial Luego ahora vamos a ir a ver al Al recuerda movimientos Este es el último de tu doler Como pueden ver estamos en el monte de la anaquila En la tercera isla de Ula Ula Tenemos que venir aquí donde está el El centro Pokémon Y tenemos que entrar y ahí encontraremos directamente a la señora Y tenemos que hablar con ella Como pueden ver si venimos a este sector del centro Pokémon Y hablamos con ella Y ella nos dirá que es la que recuerda los movimientos Como pueden ver Nos está diciendo que si quiere Queremos que alguno de nuestros Pokémon recuerde algún movimiento Aquí le damos que sí Y lo único que tenemos que darle a cambio Es una escama corazón La cual ya expliqué al principio del video Como se obtiene Espero que el tutorial le haya sido de utilidad Y si así fue Agradecería mucho un like y una suscripción Ya que traeré mucho más tutoriales Dentro de poco sobre Pokémon Azul y Luna Así que nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!